Hola, buenas tardes. Vamos a explicar cómo se hace la adaptación de las combinaciones de teclas en acros. Me imagino que tú como traductor trabajas habitualmente con MemoQ o con Trados y algunas veces tienes que trabajar con ACROSS o TRANSIT y también por supuesto con WORLD FAST, tipos de software de memoria de traducción. En este caso vemos cómo es la adaptación de las combinaciones de teclas o teclas rápidas en ACROSS. Tienes que ir aquí, lo tengo en alemán, Traste en combinación en Anpassung y aquí te explica cómo tienes que hacerlo. Ok, pues eso es todo. ¡Gracias!